El lucero, ese lucero eres tú Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río Es un bello desafío, la selva con la montaña Amarece los jornales, una ilusión campesina Desafío en la colina y alegría los mantiales Los invito para que conozcan el triángulo del trono Acapulco, Nazco y Estapas, Guatanejo Los caminos del sur, bailosas voces y estrellas Son canciones y doncellas Vamos al cielo azul, por los caminos del sur Vámonos para Guerrero, porque le falta un lucero Y ese lucero eres tú Jaguares en las marañas y pájaros sobre el río Es un bello desafío, la selva con la montaña Amarece los jornales, una ilusión campesina Desafío en la colina y alegría los mantiales Por los caminos del sur ¡Aplausos!